Ah, buenísimo. Entonces, si nos unimos, vamos a tener aquí un Walmart, McDonald's, un dealer de carro en cada esquina, como allá, como en Yuma. ¡Ay, mi madre, qué emoción! Un McDonald's de esos, como en las películas. ¡Ay, Dios mío, se me hace la boca agua! Sí, compañero, yo voy a explicar algo. En Cuba va a haber un capitalismo, pero con control. ¿Cómo es eso de capitalismo controlado? ¿Control de quién? Bueno, profe, con control de los que saben. Claro, pero ¿qué te importa quién controle nada aquí, chicos? Aquí lo que hace fuerte es eso, en McDonald's, como en las películas que yo he visto, las papas fritas así para que me chorree la grasa y embarrarme la ropa de grasa así. ¡Ay, qué rico, Dios mío! Sí, 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 pero bueno, de todas formas, al principio, que nos controlen un poco y eso, hasta que uno le coja la vuelta al capitalismo.